Este 14 de julio, 115 cadetes se graduaron de la Academia de Policía de Saltillo, por lo que se integrarán a las filas del departamento hoy mismo. En una ceremonia encabezada por el alcalde Isidro López Villarreal y el director de la policía, Mayor Clemente Yáñez, los egresados recibieron su acreditación de manos de los funcionarios. Esto inició la administración con 545 elementos, ahorita estamos hablando de 655 elementos. Pues tenemos que agregar otros 200, ya hay 100 en proceso, en capacitación, entonces esperamos para fin de año cumplir la meta de 400 nuevos elementos. No obstante las carencias, las incomodidades, donde ustedes saben dónde está la academia, miren, con todo y eso la academia no se para. Tenemos el mejor salario a nivel estatal, estamos hablando de un sueldo bruto de 15 mil pesos mensuales, un sueldo neto de 12 mil 700 y fracción, es bastante atractivo, competitivo, igual o mejor que incluso que vecinos, estados vecinos. Y ahorita lo que tenemos es, tenemos policías asimilables que ya han tenido experiencia en las otras policías o en el ejército, de esos fueron prácticamente los que recibieron hoy 73 y 42 que están entrando nuevos a la policía. Yo quisiera felicitar a todos estos elementos y quisiera felicitar tanto al mayor como a todo su cuerpo policíaco por la labor, que a pesar de no tener una academia de policía, estamos sacando policías bien calificados y con muy buena preparación. El alcalde agregó que todos los cadetes graduados aprobaron con anticipación las pruebas de control y confianza, mismas que se le realizaron en el C3, con imágenes e información para RCG. Ana Ponce